Hola, soy Germán Bulameyer, sí, el de la biblioteca, y quiero enseñarte a usar las nuevas máquinas de autopréstamo para optimizar tu tiempo cuando requieras prestar un material bibliográfico. Lo primero que tienes que aprender es a reconocer las partes de la máquina. La pantalla permite que visualices el proceso que estás realizando. El lector biométrico es el dispositivo al que acercarás tu carnet institucional y donde registrarás tu huella dactilar para validar que eres miembro de la comunidad universitaria. La superficie en B está dispuesta para que desmagnetices el material a prestar. Cuando tengas el material que desees prestar, es muy importante que identifiques si este ya cuenta con sistema TAC o si solo cuenta con el código de barras. Saber esto agilizará tu proceso de préstamo. El TAC o código de barras puedes ubicarlo generalmente en la última o penúltima página del material a prestar cuando se trata de libros o revistas. En caso de ser un material distinto, obsérvalo con detenimiento para que hagas la identificación respectiva. Ahora aprendamos cómo usar la máquina. Paso 1. Acerca tu carnet institucional al lector biométrico y coloca tu huella dactilar. Paso 2. Si el material bibliográfico a prestar cuenta con código de barras, lee el código con la luz infrarroja. Después, colócalo con el lomo hacia abajo y deslízalo hacia adelante. Si el material bibliográfico tiene TAC, desliza el lomo del material a prestar sobre la superficie en forma de B hasta que los sensores emitan un sonido que indica que el material ha sido prestado y desmagnetizado. Si tienes más de un material a prestar, repite este paso en forma ágil para evitar que se cierre tu sesión. Paso 3. Oprime el botón listo y automáticamente recibirás un correo electrónico institucional con la información detallada del material bibliográfico prestado. Si intentaste prestar un material y aparecieron algunos mensajes que impidieron el préstamo, es posible que tengan algunas de las siguientes situaciones. Que no seas un estudiante activo, que estés sancionado por no haber devuelto un material en los tiempos establecidos, que hayas cancelado el semestre o que tengas más de tres materiales bibliográficos en préstamo. En cualquiera de estos casos o incluso en otros, debes dirigirte al personal de atención de la biblioteca para que te orienten o resuelvan tu situación. No olvides que, para facilitar tu acceso a la biblioteca digital, tenemos a tu disposición el nuevo servicio de préstamo de tablets. Solicita una en el área de préstamo y comienza a consultar nuestras bases de datos.